Yo les agradezco mucho esta gran oportunidad a Carmen y Alberto Ferruccio porque si hacemos memoria yo no sé qué sendero escoger si la meseta cundiboyacense que un día bajo la pasividad de los hombres de la ruana meten el alma en el corazón para hablar poco pero decir mucho con sus sentimientos o el hijo aquel tímido de esas regiones cercanas a los encantos y a los amores del centro de este país tan bello decidieron un día como los antioqueños decidían ser sacerdotes o monjas hacerse policía y uno lo veía como extraño que un hombre de Boyacá no solamente se hiciese policía sino que aceptara venir a la costa caribe colombiana y fundamentalmente al departamento de Córdoba a sembrar las enseñanzas que le dieron en la escuela y recuerdo en memoria de pronto no tan ida que la rigidez de ese comandante que llegaba bajo el rango de un sargento a ponerle orden a los establecimientos de un pueblo se involucraron tanto en las entrañas que uno no sabía conocer el miedo sino el respeto y la admiración por quienes compartían con uno y cuando el sargento perrucho pasaba por la calle la calle silenciaba bajo el orden pero lo que poco entendemos es como un hombre que tomó esa decisión y que era tan recto y tan rígido y que logró construir aún parte del palacio de la policía a fuerza del cemento de quienes quebrantaban las normas se enamorara un día en la tierra donde lo mandaron a cumplir una misión y el amor puede más que las decisiones físicas y puede más que los fundamentos económicos y puede más que la ambición y puede más que la riqueza y puede mucho más de lo que estamos pensando y no solamente eso sino que tiró anclas y con un mar abierto extenso y pudiéndose ir y a la escuela y graduarse en tantos otros en tantas otras cosas prefirió ahí muy al resconto de Arinda Peralta y de Dios en Esmergara seguir el trayecto que ellos recorrían por las madrugadas cuando desde la casa llegaban al mercado abrir la tienda de las sonrisas para toda la gente que llegaba y pensábamos que el sargento Berrucho no se quedaba pero tiró anclas y se quedó y hoy 50 años después damos confianza a esa persona que llegó un día y que personas como yo no sabemos si reconocerlos como el comandante de la policía o como el amigo tierno o como el papá de uno o como la persona que le involucraba en el proceso del cruce por las calles el respeto y la admiración por los demás yo no me atrevo a escoger entre esas cosas ninguna de ellas sino cogerlas todas juntas y saber que este señor que llegó a nuestro pueblo que hoy es más pueblerino que los que nacimos acá nos trajo un ejemplo verdadero hoy florecido en sus hijos que son nuestros hermanos porque quienes vivimos en esa cuadra y quienes vivimos en este pueblo aunque tengamos apellidos diferentes hemos nacido de la misma madre y del mismo padre de la ternura y del amor a ellos las bendiciones de Dios hoy y para siempre Dios te dé a ir a Santísima conmigo y elas y elas y elas No, nada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve quitado cuando es para mí Mi cantar, hecho de fantasía Mi cantar, flor de melancolía Que ya te vengo a dar Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro Mujer que conserva el empujo de los ojos moros De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores Y beso en tu boca de grana, tu goza danzada que me habla de amor Una manzana luna cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas, de suave, de fragancia Que le dieron marzo a la piel que muere Granada, Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol Rosas de suave, de fragancia Que le dieron marzo a la piel que le dieron marzo a la piel que no verá Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol Violente Muchas gracias Muchas gracias Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas, aguantar lo que sentimos Paso yo en la tierra para la hora de morir ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la veña bendita del poderoso divino Cál Frec Apenas fue mediodíaowo Cál Frec Cál Frec